Buenos días, soy Milo García, periodista, youtuber, asperger y gay, y este es mi canal Hablando Claro. Para los que no les gusta mi contenido, le dan y demás, o sea, porque tienen envidia, etcétera, este canal ha ingresado 52 céntimos de euro por los últimos cientos de vídeos en los dos últimos años, así que me da igual que deis dislike si no os gusta y me critiquéis y intentéis hundir el canal, porque voy a seguir hablando igual, Youtube, no me vais a cambiar mi forma de hablar, ni de expresarme, y me podéis censurar lo que queráis. Me imagino que no discriminaréis a una persona con síndrome de Tourette, bueno, Youtube discrimina a todo, lo que sea, diferente, lo que no opine como la mayoría, por ansias de publicidad. Pero no lo voy a tolerar, no voy a consentir que nos discriminen a las personas por ser diferentes. Lo siento, aquí tenéis el canal Hablando Claro, y si algún vídeo me he censurado, me he borrado, me he quitado de la plataforma de Youtube, que por cierto solo subo ya vídeos a Youtube por el tema mío del asperger y a veces me cuesta hablar en directo, por eso prefiero editar y subir vídeos editados, pero estoy preparando canal en Twitch para hablar en directo de lo que pienso y hablar claro sin censura previa de este canal. Y de hecho cualquier vídeo que sea susceptible a ser borrado por las políticas internas de esta plataforma antidemocrática que viola los derechos, la libertad de expresión y la libertad de opinión, lo tendréis en mis otras redes sociales que os pongo a continuación. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.